hola edward gusto en saludarte bueno ahorita vamos a ver el flujo de trabajo que con lo que hemos escaneado de la luna para ver el perímetro y ver y sacar una superficie de todo el área ya ahorita estamos en el entorno del vxelement que es el software nativo del escáner ahorita voy a voy a poner unas vistas ortogonales y como verás el escaneo no está orientado ya vamos a hacer vamos a crear unos planos para llevarlo al 0 0 y ponerlo en una vista orientada mira el software que nosotros también le estamos ofreciendo se llama vx model vamos a ir a este icono que se llama crear maya y se nos va a activar varios comandos de planos vectores mejorar maya llenar agujeros en este caso vamos a seleccionar todo el escaneo ahí está seleccionado y vamos a crear un plano vamos a seleccionar la opción de simetría de maya en plano vamos a crear un plano en medio vamos a dibujar una línea presionamos control y dibujamos una línea casi al centro un aproximado y le damos en la opción de visualización el software ahí va a promediar un plano entre toda la selección que hemos hecho ok ahí ya ya éste hemos hecho un plano medio no acá está le vamos a dar en crear ok y ahora vamos a crear otro plano más vamos a cerrar seleccionamos nuevamente toda la malla seleccionamos nuevamente toda la malla vamos al comando de plano seleccionamos nuevamente toda la malla en plano vamos a hacer una línea casi al centro un plano y vamos a poner visualización vamos a hacer una línea casi al centro un plano y vamos a poner visualización ahí ya se creó el otro plano le vamos a crear cerramos este comando y ahora lo vamos a llevar al 0 0 lo vamos a orientar con este comando alinear al origen vamos a seleccionamos el plano vamos a seleccionamos el plano x y que se relaciona con el plano 1 con el plano 2 el x z con el plano 1 y ahí está orientado le damos alinear ocultamos los planos que hemos creado y vamos a dar vamos a ir a ver a las vistas ortogonales con control 1 control 2 control 3 4 ahora la malla ya está orientada ok ahora lo que vamos a hacer vamos a crear una superficie de toda esta área ok para la toma de datos no sé si pueden notar acá que es ha salido estas venas que son de del masking tape creo que estaba ahí lo recomendable es hacerlo con un polvo revelador si es que es cuando es transparencia no para que no salga estas irregularidades y nos cree una superficie más más perfecta ya mira vamos a ir a este comando superficie automática y hay una acción que dice parche único ok vamos a seleccionar cambio súbito presionamos control vamos a aumentar el nivel de selección control y un clic izquierdo ahí como puedes ver todo lo que está en amarillo está seleccionado solamente esa superficie el resto no está seleccionado ok ahora con esa selección vamos a crear una superficie ok visualización visualización ok como verás aquí ya se creó la superficie es una superficie adaptada al escaneo ahora le vamos a dar crear cerramos el comando y ahí tenemos la superficie ok ahora vamos a sacar el perímetro de esta superficie lo vamos a ocultar como ya lo tenemos orientado vamos a ir al comando de sección transversal vamos a seleccionar silueta y vamos a seleccionar un plano seleccionado de referencia que vendría a ser el le damos en visualización y si puede ver aquí se está bordeando una línea de contorno amarilla ahí está todo el perímetro del escaneo acá como está con agujeros vamos a desactivar la opción de solo guardar las siluetas externas para que se deseleccione esta área y solamente tengamos lo externo si puedes ver ahí está el perímetro ok le vamos a dar a crear cerrar bueno ya tenemos la superficie y también tenemos el perímetro ahora el VXModel es capaz de exportar todas estas entidades al SolidWorks o también al Inventor ya como lo hacemos solamente vamos a transferir la superficie primero clic derecho exportar entidades seleccionadas a SolidWorks o a Inventor ok vamos a hacerlo con SolidWorks una vez que hagamos clic el SolidWorks se va a abrir la versión que ustedes tengan ok acá está la superficie ya importada acá está el browser la superficie que creamos en el VXModel ahora vamos a hacer lo mismo con la silueta clic derecho exportar a SolidWorks ahí está acá tenemos el perímetro y la superficie ahora mira vamos a hacer una una instrucción de superficie según esta silueta vamos a podemos editar el sketch podemos mejorar la silueta porque si ves aquí está como que medio arqueado podemos mejorar eso podemos redibujar haciendo arcos líneas restricciones etc etc ya que estamos en el entorno de SolidWorks ok vamos a hacer superficie extrucción de superficie seleccionamos el perímetro vamos a hacerlo con un plano medio ok ahí está ok ya ahora tenemos que cortar las superficies que no nos sirven a ver vamos a acá como que está un poco hacia adentro vamos a extender esa superficie ahora vamos a cortar trimsurface y ahí está ya cortamos lo lo que no lo que no deseábamos y esta superficie lo vamos a ocultar ¿no? y ahí tenemos el perímetro y la superficie que hemos creado bueno eso sería todo yo he hecho una superficie mejor con yo he redibujado según estos datos y se lo estoy pasando a ustedes ¿no? bueno eso sería todo el flujo de trabajo que se tiene que hacer con el con el escáner ¿no? primero tomar los datos con con el handy scan ¿no? que serían estos hacer una pequeña limpieza depuración de de lo que hemos capturado quizás la mesa quizás algunos objetos que no que no son parte del objetivo ¿ya? luego hemos creado unos planos para la orientación del objetivo y para llevarlo al 0-0 ¿no? luego hemos creado la superficie seleccionando una área y luego hemos hecho el perímetro ¿ok? y después hemos transferido todos esos datos al SOLIDWORK de igual manera es el mismo flujo para el software inventor ¿ok? acá también si puedes ver ya está orientado ¿no? ahí está están en las mismas coordenadas que en el VXModel ¿ok? y acá podemos seguir bueno redibujando ¿no? podemos hacer este más operaciones por ejemplo en esta en este plano sketch podemos hacer un agujero podemos seguir redibujando ¿no? podemos seguir agregando cosas ¿no? bueno eso sería todo para que puedan ver cuál es el flujo de trabajo de ustedes ¿no? para su aplicación bueno muchas gracias y espero que les haya servido ¿ok? hasta luego quê road o no 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 Gracias por ver el video.